En la más reciente edición de la revista Gerente, dice Ricardo Olarte, que es el presidente de Simples Tecnología, primero, desarrollar un sueño con visión, segundo, se requiere mucha, mucha pasión, tercero, organizar un buen plan de trabajo que genere una ruta de acción clara. Estos son muchos consejos muy interesantes de diferentes emprendedores que están en la última edición de la revista Gerente, así que se la recomendamos muchísimo porque sabemos que a los emprendedores les queda mucho más fácil aprender de otros que ya han recorrido el camino. Así hemos llegado a la parte final, les recordamos unirse a nuestras diferentes redes sociales, estamos en Facebook como Negocios en TM, igualmente en Twitter, nuestras cuentas Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM también. Las tenemos igualiticas en las diferentes redes sociales para que nos encuentren fácilmente. Así mismo en YouTube tenemos más de 1.300 entrevistas con temas diversos que sabemos que les van a ayudar muchísimo a los emprendedores y a los empresarios y además como fuente de formación en muchas universidades del mundo. Pueden tomar ese material como material pedagógico y compartirlo en sus clases en diferentes universidades. Lo único que les pedimos es que nos cuenten a través de las redes sociales desde donde nos están viendo. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de Telemedellín. Telemedellín. Telemedellín.